hola que tal amigos y alumnos del canal maestro informático y español pues bueno otra noticia que se empezó a decir ayer por la noche se va a ampliar el cierre de la frontera para viajes no esenciales o para viajes de turistas ayer la secretaria de relaciones exteriores tuiteó y a través de sus redes sociales comentó que debido a que las entidades federativas fronterizas todavía se encuentran en semáforo epidemiológico color naranja pues bueno se volvió a extender se volvió a ampliar la restricción de tránsito hasta el al menos hasta el 21 de febrero del 2021 cabe destacar que esta restricción está vigente desde el 21 de marzo del 2020 estamos hablando de que ya se van a cumplir hasta la fecha que se ha extendido ya 11 meses a pesar de que ya ambos países han iniciado con el proceso de vacunación que lentamente pero bueno ahí este va avanzando un poco pues bueno este es una cuestión negativa para la cuestión del de los que se dedican al comercio o simplemente para los viajes de turistas negativa y positiva depende de cómo de cómo se le vea verdad pero pues bueno sigue esta restricción al menos hasta el 21 de febrero en mi opinión en mi opinión yo creo que va a ser ya la última restricción ya a partir de febrero este yo creo que ya se va a abrir la frontera ya no creo que vaya a durar un año exacta cerrada yo creo que este considerando también que para la próxima fecha ya va a haber un nuevo presidente de los eeuu yo creo que y la cuestión del avance de las de la vacunación yo pienso que ya el 21 de febrero a partir del 21 de febrero ahora sí se va a abrir rápidamente se inundaron las noticias a través bueno aquí lo estoy checando a través de facebook pero pues sigue la restricción y bueno ojalá que ya el 21 de febrero pues ya se pueda abrir la frontera saludos pero aquí lo voy a estar informando como les he comentado en videos anteriores cuando ya se vaya a abrir o si va a permanecer cerrada la frontera hasta el próximo video te saludo tu maestra informática español